Os voy a contar la historia de cuando casi me muero en una Zodiac. Ahora que estoy aquí al lado de este río y hay una barca ahí, pues me ha venido a la mente una anécdota que me pasó por allá por Gran Canaria. Yo fui una vez a Gran Canaria y ahí tengo un amigo, el Antonio, y el Antonio me dijo, oye, tengo un colega que se llama el Geray, me parece, que tiene una Zodiac de esas. Te vienes y yo no había subido nunca en ningún tipo de barca ni nada, en el mar, ¿no? Entonces me preparé con él, yo no sabía que había que hacer, una Zodiac que es como una barca que es medio barca, medio hinchable, no sé, son los que entendáis de barca, sabéis lo que es, o barcos o lo que sea. Entonces me preparé, compramos ahí, pues, cervezas para beber, también compramos para pescar, que yo no sabía pescar, pues compramos, por eso llevamos las cañas, llevamos el nylon, llevábamos unas gambas, me parece, que había que poner para que pescaran los peces. En fin, nos preparamos todos bastante bien, toallas y todo lo que hacía falta. Subimos allí y éramos cinco. Éramos el Antonio, éramos el Geray, se llamaban, y yo y dos más. Y había uno que estaba loco, había uno que vino y lo primero que hace es decir, ¿alguien tiene crema solar? Y hombre, sí, claro que tenemos crema solar. ¿Me la puedes dejar? Se la dejó y se fundió la crema solar completamente. Todo el bote se lo metió y a mí no me dejó absolutamente nada. Un cara dura, tres pares de cojones. Luego a la pesca, lo mismo. Oye, ¿alguien tiene para pescar? Yo, hostia, pero, ¿no has venido aquí a un barco de no sé qué, a una Zodiac de estas, y quieres pescar y no traes nada? No se había traído ni la caña, ni el nylon, ni las gambas, ni había traído absolutamente nada. Era un cara dura increíble. En cuanto se dio cuenta de que había una bolsa nevera ahí, empezó a darle a la cerveza, que menos mal que yo soy de beber rápido, y tres me las bebí, pero habían 28 cervezas ahí y solo pude beberme tres. Él se las metió todas, las birras. Yo, la verdad, no sé pescar, nunca había pescado, pero va y lancé la caña y por lo que sea, pues pesqué. Y el tío este chungo que os digo, que se metió todas las cervezas, como iba ya borracho, cogió el pescado y encima, en la Zodiac de esa, hay una parte hinchable, pone ahí el pescado, coge el cuchillo y lo mata ahí y le hace un agujero ahí. Y aquello se empezaba a desinflar. Y yo, me voy a morir aquí en alta mar. No es mal que estaba el Geray este, que se ve que tiene una academia que enseña a reparar barcas o algo así, me parece que sea Ripteacher o algo así. En YouTube está, me parece también. Y él, pues, sabía poner un parche ahí para que no nos ahogáramos. Pero el tío este está loco. Nos pinchó la puñetera barca, macho. Después yo, ahí ya es mi culpa, cometí una... Y ahora que cuando casi me muero, pues no va y cojo y yo veo la barca que está en marcha, o el Zodiac o como se llame, y yo cojo y me tiro, me tiro al mar como si fuera una piscina. Yo no sabía que uno no se podía tirar en movimiento así como así. Me pasó como a este vídeo que veis por aquí. Entonces tuvieron que venir a rescatarme prácticamente. Es ahí donde casi me muero. No por el pinchazo, sino por eso. Luego sí que paro la barca y ya bajaron algunos a nadar. Y yo aún estaba recuperándome del mareo y de haberme tirado ahí como Superman al agua. Resulta que el tío este sale del agua y dice ¿Alguien tiene una toalla? Y yo digo Pues sí, yo tengo una toalla. Le dejé la toalla y el tío se limpió los huevos, se limpió el culo, se lo limpió todo. Aparte de beberse todas las birras, de no llevar crema solar y de no llevar nada y de pinchar la barca, va ahí con mi toalla, se limpia el culo y se limpió todo. Y luego me tira la toalla y me dice Toma, gracias. Y yo, gracias. No voy a ir a casa con restos de tu culo. Yo tuve que pegarle fuego a esa toalla. Por eso me ha recordado estar aquí al lado de este río, lo que me pasó allí en el Gran Canaria con el Antonio y el Yedai, que si me ven desde aquí les saludo. Menos mal que estaba él, que tiene la academia esa de reparar, macho. El RIP teacher se llama. Menos mal que te repara las barcas o los Zodiacs o lo que sea y te enseña a hacerlo. Que si no, ahí me quedo muerto. En fin, a eso me ha recordado esto. Ok? ¡Gracias!